Tu proceso de transformación ya ha comenzado. Así como tú, ya son miles las personas que han tenido un despertar de conciencia y se han abierto a nuevas enseñanzas de luz, sabiduría, amor y fraternidad. En septiembre de 2018, la ciudad de Concepción tuvo su primer festival Mente, Cuerpo y Alma, junto a grandes relatores, quienes en más de 30 conferencias nos permitieron conocer más y conectarnos más con herramientas para aplicar en nuestro día a día. MCA Radio presenta Conferencias MCA Festival Concepción 2018 Conectando con el corazón. Hola, bienvenidos a MCA Festival. Primer día, primera hora, así que con hartas energías y hartas ganas. Hoy día tenemos a Salita San Martino, argentina, psicóloga. Conoció las terapias de vidas pasadas con el doctor José Luis Kabulí, el gran maestro de esta técnica y las consideró como su misión de vida. Hoy comprendemos la importancia de este tipo de terapias, sus grandes beneficios en la vida, de quienes las hemos recibido, al traer información de nuestro inconsciente al consciente. Recibimos con un gran, gran aplauso y muy cariñoso a esta primera conferencia denominada Aprendiendo sobre las vidas pasadas, de MCA Festival Concepción a Sarita San Martino, a quien agradecemos su presencia y le damos esta calurosa bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar. Generalmente me preguntan a mí sobre si la terapia de vidas pasadas, la técnica que utilizamos para ello se llama regresión. ¿Sí? Porque nosotros trabajamos terapéuticamente a través de la regresión haciendo que la persona pueda revivir la experiencia traumática que es la que origina su síntoma, o sea, el problema que quiere resolver. Y esta situación que es la que origina su problema, normalmente vemos que está en un momento que es más allá en el tiempo del que nosotros somos conscientes de lo que recordamos desde que nacimos. ¿Sí? Normalmente en una terapia tal vez más convencional estamos acostumbrados que el psicólogo o la psicóloga busque qué es lo que, cuál es el origen de lo que nos está sucediendo en la infancia, o algo que nos pasó hace poco también. Y nosotros podemos ver, y yo lo he constatado con mi experiencia con las regresiones, que muchas veces no terminamos de sanar porque hay un origen que está más atrás, que son en encarnaciones previas a esta. Y todo aquello que no hemos resuelto sigue afectándonos. Entonces, trabajar con las regresiones, yendo a este origen en vidas anteriores, y lo importante es esto, trabajándolo terapéuticamente, no solamente viendo quién fui porque esto no es por curiosidad que se hace, no es saber qué personaje fui en vida anterior, sino qué experiencia he tenido que no pude resolver, por eso me está afectando actualmente. Y esta es la efectividad que tiene esta terapia. Como les digo, la técnica se llama regresión. ¿Sí? Y se puede utilizar también la misma modalidad de trabajo con situaciones de esta misma vida, con un momento que es muy importante, que es el momento del nacimiento, las experiencias que hemos tenido en vida intrauterina, se trabajan también de esta misma forma. ¿Cuál es la particularidad de trabajar con las regresiones? Que cuando nosotros estamos recordando aquella experiencia, que es la que origina nuestro síntoma actual, en realidad no la trabajamos recordándola, sino reviviéndola, reviviéndola en el presente. Esa es la particularidad del trabajo con las regresiones. Ya sea que trabajamos la experiencia de esta vida, como dijimos, vida intrauterina, nacimiento o vidas anteriores. Lo importante es eso, porque hay muchas técnicas, mucha gente dice, bueno, trabajo con terapia de vidas pasadas. Pero la diferencia es ver qué es lo que hace el terapeuta cuando la persona está, decimos, en regresión, cómo la trabaja, ¿sí? Y lo importante es que la reviva en el presente es esto, sintiendo las sensaciones físicas, las emociones, escuchando cosas, dándose cuenta de un montón de, viviendo la situación, ¿sí? Y obviamente esa situación no está en nuestra conciencia en este momento. Yo ahora estoy hablando con ustedes, o ustedes están acá escuchándome, no están recordando, por ahí llegan al consultorio cuando tienen el síntoma, no tienen ni idea cuál es esa escena, cuál es esa situación que es la que originó la problemática que tienen ahora. Ahora, entonces, entrando en el estado de regresión, que lo que hacemos es, como bien decían en la presentación, ¿no? Nosotros traemos, que ya lo ha descubierto Freud, o sea que acá no hay ni magia ni nada raro, sino que estamos utilizando los conocimientos de la psicología profunda. Por supuesto que también con un agregado de técnicas espirituales que ayudan a sanar el cuerpo energético, ¿sí? Pero lo que hacemos es, en un estado de regresión, que qué estado sería este. La gente empieza a preguntar, bueno, ¿se trabaja con hipnosis? ¿Yo me doy cuenta cuando estoy viviendo, reviviendo mi vida pasada? ¿O me lo tienen que contar después el profesional? En realidad, podemos decir que trabajamos, nosotros decimos, en estado de conciencia expandida. Técnicamente es hipnosis, pero no es una hipnosis donde hay una pérdida de conciencia. Entonces, por ahí ustedes pueden leer algunos libros que dicen, hablan, utilizan la palabra hipnosis, pero es otro tipo de hipnosis. Esto es como yo digo, es como dice, bueno, yo me voy a hacer una cirugía, puede ser anestesia local o total. A los dos se lo llama anestesia. Acá el término es el mismo, pero este tipo de hipnosis, si lo quieres llamar así, en realidad le decimos una relajación profunda para no confundir. Nosotros nos estamos dando cuenta al mismo tiempo que estamos viviendo esa experiencia del pasado, de esta vida o de otra vida, o del futuro, porque yo también trabajo con progresiones. Y al mismo tiempo sé que estoy acá ahora en este momento en el consultorio trabajando. La ventaja de esto es que, por supuesto, nadie me lo tiene que contar después, entonces le tengo que creer o me lo tienen que grabar. sino que lo más importante es que yo estoy trabajando con las dos conciencias al mismo tiempo. La conciencia que tenía en ese momento y la conciencia que tengo ahora, que muchas veces es más evolucionada que la que trabajé en ese momento. Entonces puedo incorporar esto a mi vida ahora. Lo recuerdo, lo vivo, incorporo esa parte de mi identidad, porque es la identidad de mi alma, soy yo. Soy yo que he tenido simplemente diferentes cuerpos a lo largo de diferentes existencias. Pero sigo siendo yo, sigo siendo mi identidad. Y eso yo me lo había olvidado. Y ahora lo estoy recordando. Y me ayuda a comprender muchas cosas de mi vida. Entonces también podemos hacer el famoso insight, el darme cuenta. Esto es darme cuenta de qué manera esa experiencia del pasado me está afectando en mi vida ahora. No me lo tiene que decir nadie. Entonces el terapeuta no tiene que hacer ninguna interpretación, señalamientos, nada. El terapeuta simplemente guía la experiencia. Ayuda al paciente a transitar esta experiencia. Y con solo transitarla y trabajarla, que ahora les digo cómo la completamos, ya con eso el paciente va sanando, va mejorando el síntoma. A veces se producen unas mejoras espectaculares. Y a veces, bueno, necesitamos un poco más de tiempo, porque esto es un proceso terapéutico, digamos, no es magia. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, cuando el paciente, o cuando nosotros, digamos, estamos haciendo la regresión, estamos viviendo esta experiencia del pasado. Estamos, por ejemplo, viviendo en una guerra que nos están matando, estamos sufriendo, tenemos frío, tenemos hambre, tenemos miedo. Y de golpe, en esa situación, llena de estímulos, morimos. En manos del enemigo, por ejemplo. Y me clavan una espada en el estómago. Muero desangrado. Sí, porque realmente son experiencias terribles. Pero es mucho más fácil también vivirla desde un personaje de vida anterior que trabajar algo de ahora, ¿sí? Y lo que sucede es que morimos con todos esos estímulos, con ese miedo, con ese dolor, pensando en nuestra familia que quedó allá desprotegida. Y obviamente no puedo, no tengo tiempo de procesar todo esto, de superar. Vino que decimos, bueno, el tiempo nos ayuda a superar los problemas, o ir a terapia. No tuvimos tiempo porque nos morimos ahí. Y bueno, por desgracia las cosas no se sanan, no se resuelven por haber muerto. Sino que queda, nosotros decimos que queda como parte de nuestra energía atrapada en esa experiencia. Como si fuera una partecita nuestra que todavía está ahí sufriendo. ¿Por qué? Porque no pudimos hacer un montón de cosas. Normalmente las experiencias que nos afectan luego y generan síntomas, como puede ser desde problemas físicos en el lugar donde nos clavaron la espada, hasta miedo a la violencia, hasta alguna fobia al campo porque me mataron en un campo abierto, hasta un problema de relación con una persona en particular, porque ese fue mi enemigo de esa vida. Y yo no sé por qué ni lo conozco, pero a esta persona no la soporto. O tal vez ese enemigo tenía algo contra mí y por eso me mató. Y él no lo resolvió. Y me sigue persiguiendo vida tras vida. Y en esta vida no sé por qué tiene algo contra mí. Que siempre me está atacando, o es mi jefe y me trata mal, o es mi pareja y me sigue agrediendo. Son muchas situaciones. ¿Por qué? Porque nos vamos reencontrando vida tras vida. Encarnamos en grupos de almas. Somos los mismos que nos vamos encontrando. Porque tenemos cosas pendientes que resolver. Entonces, ¿qué es lo que hace el terapeuta cuando su paciente está reviviendo esta experiencia? Lo que hace es permitirle recordar, revivir todo en detalle. Y luego hacer algo muy importante, que este es el trabajo terapéutico. Que pueda sentir físicamente, por supuesto no en el mismo nivel en que lo sintió en el momento real, ¿no? Porque si no, no soportaríamos nada. Pero que pueda sentir lo que le está sucediendo paso a paso. Porque realmente no somos conscientes de todo el proceso. No somos conscientes de que al mismo tiempo tuvimos pensamientos, pensamos en nuestra familia, no somos conscientes en ese momento que teníamos frío, hambre, miedo, porque solo teníamos que sobrevivir. Y es como ahora. Ustedes tal vez me estén escuchando a mí y hay muchos estímulos acá que su psiqui se está recibiendo y no son conscientes. Pero están. Entonces, todo aquello que no somos conscientes no lo podemos procesar y queda. Entonces, primero lo importante es poder liberarlo sintiéndolo paso a paso. Y luego, ¿qué es lo más importante? Es completar la experiencia. Hacer lo que no pude hacer. ¿Sí? Vieron cuando digo, uy, ustedes se quedan. No, me quedé con bronca porque aquella persona me dijo algo que a mí me afectó y yo no supe qué responderle. Y la bronca me sigue. Y no le pude decir nada, después tengo problemas de garganta y después me enojo con otra persona que no tiene nada que ver. Aquello que no pudimos liberar, que no pudimos hacer, que no pudimos atravesar conscientemente, es lo que queda, nosotros decimos, atrapado. Desde el psicoanálisis dirían reprimido. Y es lo que luego genera el síntoma posteriormente. O sea que no es en realidad lo grave de la experiencia, sino lo que no pude procesar de ella. Eso está, es importante para que lo tengamos consciente también en nuestra vida cotidiana. Porque esto no solamente debía pasarnos, pasa constantemente. Entonces, aquellas situaciones que nosotros no hemos atravesado completamente, van a generar un síntoma después. Entonces, es bueno pensar esto para hacerlo en nuestra vida cotidiana. Vivir el presente, vivirlo plenamente, atravesar esa experiencia y aprender de ella o lo que tengamos que hacer o disfrutar el momento. Para que no quedara atrapados luego en esa energía. Y podamos ya pasar, seguir nuestra vida más libremente y no estar tan condicionados. Entonces, lo que hace el terapeuta ahí es donde lo estimula al paciente a liberar, a sentir, a decir, a hacer todo aquello que no pudo en ese momento. Y esto es lo que realmente sana. Por más que lo que yo normalmente digo, ¿no? Sobre todo en mi primer libro, Sanar con vidas pasadas. Bueno, que va a haber de paso, les comento si les interesa, una presentación en la librería Herplas. No sé si la conocen acá en Concepción, el lunes a las 4 y media de la tarde. Donde voy a hablar un poco del libro. Yo lo que digo que en realidad, a mí lo que más me sanó por mi propio proceso, yo ya tengo la experiencia de mi propio proceso de sanación, a través de un dolor muy grande, que es la muerte de un hijo. Todos tenemos muchos dolores. Después, a través de los, yo veo los procesos y los dolores que han superado un montón de muchísimos pacientes, alumnos míos. Y si bien es la técnica, digamos, es maravillosa en el sentido de que nos permite liberar todo lo emocional a través de, como les decía yo, de esto de poder hacer, decir, insultar, golpear almohadones, sacarnos toda la bronca, explicar, hacer todo lo que no pudimos hacer en ese momento. Más allá de eso, el hecho de atravesar muchas experiencias, donde nosotros nos experimentamos, habiendo vivido otras vidas. Luego, ¿qué es lo que sucede? Cuando trabajamos otras vidas, vamos a la muerte, y luego de la muerte vamos a la luz, donde nos percibimos y nos experimentamos solo como alma, como seres espirituales. Y ahí es donde, no desde la teoría solamente, sino desde la experiencia, nos damos cuenta de quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Qué es cuál es? Seres espirituales, que simplemente estamos haciendo experiencia física para crecer y para evolucionar. Y que nuestra vida, no solamente la podemos ver y comprender desde lo micro, desde una perspectiva pequeña, que es vernos a nosotros como el personaje que somos en esta vida, sino que la podemos percibir después de esta experiencia como algo mucho más amplio. Ampliar la mirada que tenemos de nosotros mismos, de los demás, del sentido de la vida, del sentido del mundo, de la humanidad. Y ahora, de otros planetas también, porque también en estas experiencias hemos, por supuesto, que nos abrimos a otras dimensiones. O sea que tenemos contacto también con otros seres, maestros, seres de otros planetas. Almas desencarnadas, que han muerto y no han podido ir a la luz, que se nos pegan. Entonces, muchas veces el paciente lo que hace es ayudarnos a elevar almas, que eso también es lo que hacemos. Y a través de estas experiencias y de sentir quiénes somos realmente, que somos seres espirituales, ahí es donde viene lo que yo digo, lo que me pasó a mí y que lo pasa a muchos, la verdadera sanación. Que por dónde pasa. Pasa por ver esto, que yo lo que le llamo la mirada del águila. O sea, vernos a nosotros mismos desde una perspectiva mucho más amplia, comprender quiénes somos realmente, cuál es nuestra verdadera identidad, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Porque si no, muchas veces las situaciones, perdón que me era la hora, pues ahí tenemos que terminar con algo, ah, tenemos tiempo, un montón de tiempo. Todas estas situaciones muchas veces nos generan desesperanza, falta de sentido. Y es verdad, porque lo que yo digo que en esta vida no vemos mucho que haya justicia. A veces decimos, no tiene sentido que una persona nazca con semejantes limitaciones, ya sean físicas, emocionales, materiales, y otro en tanta abundancia. Y no es porque uno sea bueno y otro sea malo. O me pasó esto tan terrible, y dice, bueno, te dicen, como me pasó a mí, esto para aprender, para crecer, para evolucionar. Y yo digo, ¿hasta dónde tengo que llegar para evolucionar con un dolor tan grande? ¿Tengo que iluminar como Buda? Y es difícil que pase en una sola vida. Bueno, hay algunos personajes que sí lo logran, pero... Entonces, a veces es como que no hay mucho equilibrio, mucho balance en esto. Pero desde esta perspectiva pequeña. Por eso es que digo que cuando nosotros podemos tener esta perspectiva más amplia de nosotros mismos, ver de dónde venimos, o sea, que lo que nos está pasando ahora, tiene un origen, y que realmente lo hemos originado nosotros mismos. ¿Qué es lo que hablamos? La ley del karma. Que no es para castigo, sino para ir aprendiendo, para ir evolucionando. Pero sabemos de dónde viene lo que nos está pasando. Y más importante, sabemos a dónde vamos. Sabemos cuál es nuestro futuro, el futuro de nuestra alma. ¿Y qué es lo que realmente quiere el alma? El alma quiere evolucionar, quiere crecer, quiere venir a hacer estas experiencias. Constantemente estamos atravesando este proceso de crecimiento. Lo que pasa es que como no somos muy conscientes, a veces lo resistimos. Y ahí es donde sufrimos innecesariamente. Nosotros mismos oponemos resistencia a este proceso de crecimiento de nuestra alma. Todos estamos regenerándonos constantemente. Entonces tenemos que aprender también a descubrir estas señales y permitirnos avanzar. Entonces yo digo que lo más sanador fue, para mí, descubrir esto, ¿no? Esta perspectiva más amplia, esta mirada del águila, ¿sí? Me gustaría invitarlos, antes de que me hagan preguntas, porque acá podemos hablar muchísimo, a que tengan una experiencia, si tienen ganas, de una, los voy a guiar en una meditación, para que puedan comprender de alguna manera, para los que nunca lo han hecho, ¿a qué llamo yo trabajar en una sensación de relajación profunda, en una expansión de la conciencia? ¿Sí? Van a ver cómo se sienten, van a ver qué distinto de estar acá, bueno, ya se fueron relajando un poco, escuchando, pero si no, cuando venimos, estamos en la vida cotidiana, muchas veces estamos enfocados y tenemos el cuerpo de una manera, decimos, ¿cómo? Mucha gente dice, es imposible acordarme una vida pasada, debe ser súper difícil, claro, en el estado en que estamos constantemente poniendo nuestra atención acá, pero apenas nos relajamos, vienen los recuerdos, fácilmente, así como nos pasa cuando nos queremos acordar de algo y no nos acordamos un nombre, de golpe estamos en la ducha relajados y aparece, ¿sí? ¿Tienen ganas de hacer una pequeña experiencia? Simplemente cierren los ojos, traten de no cruzar las piernas, de dejar las cosas que les incomoden en el piso, ni nada especial que tengan que hacer. Esto es una técnica muy básica de todas las meditaciones, es una relajación guiada. Muy bien, cerra los ojos, ponete cómodo, simplemente pone tu atención en la respiración. Sentí como inhalás, como exhalás. Sentí como entra y sale el aire de tu cuerpo y con cada exhalación sentí que el cuerpo se afloja, se relaja, más y más en forma natural. Podés sentir que con cada exhalación sale de tu cuerpo como si fuera un humo más oscuro. Va soltando todo aquello que no necesitas en este momento, todo lo que hiciste antes de venir acá, los proyectos, las preocupaciones. No necesitas nada en este momento, solo poner tu atención en el momento presente y nada mejor que observar la respiración porque la respiración porque la respiración como el cuerpo no pueden estar sino en este momento presente. Y vas a percibir como sin hacer nada en forma muy natural. Tu cuerpo se va aflojando, se va relajando, liberando las tensiones y cuando el cuerpo se afloja, se relaja, ponemos la atención en simplemente como entra y sale el aire. En forma natural la mente se va aquietando, vamos teniendo menos menos y menos pensamientos. Los dejamos pasar si hay alguno, no les prestamos ninguna atención. Simplemente volvemos nuestra atención al cuerpo, a la respiración que es natural como entra y sale el aire. y cuando hay menos y menos pensamientos, hay más espacio de silencio, ese espacio que está entre pensamiento y pensamiento. Y es en ese espacio de silencio en que nos conectamos con el espíritu, en ese espacio de silencio es donde el alma se puede expresar. Invocamos en este espacio la presencia de Dios Madre, Padre, Ángeles, Arcángeles, Maestros de la Sanación, Señores del Karma, nuestros guías, Maestros espirituales para que nos asistan, guíen y protejan en toda esta jornada de sanación, acción de aprendizaje y podemos hasta percibir a imaginar una columna de luz blanca con destellos dorados que viene del universo de la fuente divina de Dios Madre, Padre que ingresa en esta habitación iluminándola completamente creándose un espacio sagrado y protegido para que nuestra alma pueda ser y pueda recibir lo que necesita en este momento con completa confianza y seguridad. y sentimos ahora como esta luz está envolviendo nuestro cuerpo por dentro, por fuera, sanando, limpiando, purificando cada parte del cuerpo, devolviéndole el equilibrio original. sentimos ahora como esta luz afloja, relaja, protege todo el cuerpo, comenzando por los pies que van liberando toda la tensión y esta luz va ascendiendo por las piernas que se aflojan, relajan, asciende por las caderas el plexo más flojo, relajado y esta luz va ascendiendo por el pecho irradiando a cada órgano interno que se afloja, se relaja cada vez más. y esta luz va ascendiendo por el cuello, va aflojando la nuca, el cuero cabelludo, cada músculo de la cara, se afloja la frente, los ojos, los párpados caen pesados, se afloja las mejillas, la boca, mandíbula, toda la cara esta floja y relajada y esta luz se derrama sobre los hombros que van soltando las responsabilidades que ya no nos pertenecen, los hombros se aflojan y relajan, se aflojan los brazos, manos, dedos de las manos y toda la espalda como una gran cascada, como una gran ola de relajación, se afloja parte por parte cada vértebra de la columna, cada músculo de la espalda y vamos soltando las mochilas del pasado, toda esta carga que ya no necesitamos más, que ya sabemos que no nos corresponde y la seguimos cargando, así podemos percibir como se suelta esta mochila, se aliviana la espalda completamente y le entregamos todo este peso a la madre tierra que transmita toda esta energía liberándonos completamente, soltamos todo este pasado que ya no nos pertenece, ya no lo necesitamos más, soltamos todo esto y así podemos percibir como nuestro cuerpo está libre, mucho más liviano, listo para vivir el presente sin las cargas del pasado y poder avanzar hacia donde vinimos a avanzar, sentimos profundamente y entonces cada uno a su tiempo ahora va a ir abriendo los ojos y nos mantenemos en este estado profundo, expandido de conciencia conciencia mientras dure esta charla van abriendo los ojos y quiero que mientras vayan abriendo los ojos perciban sean conscientes de cómo está su cuerpo cómo está su mente cómo están sus emociones qué diferencia hay en cómo están ahora y cómo entraron o cómo están otras veces durante el trajín de la vida y este estado es simplemente este es el estado expandido de conciencia que nos permite conectar con ella parte nuestra que tal vez esté atrapada en otra experiencia que nosotros llamamos pasado cuando tenemos un cuerpo físico pero para el alma está presente cuando no fue resuelto y es en este estado en donde tenemos en conexión con nuestra verdadera identidad nuestra alma nuestro espíritu es simplemente en este estado por supuesto que seguimos un poquito más profundo que no los quiero meter a ustedes en un estado más profundo todavía porque tienen que seguir el día pero siguiendo un poco más entrando en un estado un poquito más profundo es simplemente así como accedemos como el paciente puede revivir y recordar muy fácilmente la experiencia que origina su síntoma no es mucho más que esto y está ahí porque en realidad cuando nosotros estamos con el síntoma lo estamos viviendo estamos con el dolor la angustia y el miedo estamos en regresión estamos en esa experiencia lo que pasa es que no nos damos cuenta por eso es tan fácil acceder a ella bien quiero que me cuenten cómo están ahora y si me quieren hacer alguna pregunta si tenemos tiempo para preguntas ahí les van a pasar un micrófono pregunten lo que quieren sobre vidas pasadas espiritualidad chamanismo mañana para que les van pasando por les pasan los micrófonos ¿no? Sarita en tus experiencias con pacientes ha ocurrido que ellos logran conectarse con vidas físicas en otros planetas sí nosotros en vidas anteriores no solamente podemos haber sido humanos acá viene lo lindo podemos haber sido seres en otras galaxias podemos haber sido animales insectos y todo eso tengo experiencia algo de lo que dijiste me llamó la atención al principio cuando empezaste tú hablaste de regresión y de progresión ¿ya? me gustaría cortito si me puedes explicar algo de la progresión porque es lo que va a venir digamos ¿no? entonces ¿cómo puedes tener acceso a algo que es tan para mí digamos muy difícil de predecir o de saber algo? ¿me podrías dar una visión así chiquita? sí sí, sí perfecto muy buena la pregunta en realidad el futuro no está escrito en piedra obviamente sino que hay unas líneas de posibilidades el tema es que nosotros primero que para el alma el tiempo no existe pasado presente y futuro para el alma está accesible lo que pasa que cuando hablamos del pasado ya vivimos la experiencia podemos decir que se concretó pero nosotros antes de venir tenemos un plan de vida que vamos creando entonces dentro de ese plan de vida y las limitaciones que tenemos del karma que no nos queda más que pasar por determinadas experiencias hay un cierto futuro probable y además que si yo estoy caminando para acá y no desvío me voy a caer entonces si yo les di cierro los ojos y camino y les pregunto cuál es mi futuro ustedes lo van a adivinar enseguida o sea que no es tan complicado yo en realidad pero por supuesto yo en realidad cuando en los cursos de formación a mis alumnos les hago practicar el futuro yo lo que lo hago es de una manera determinada es por ejemplo yo tengo que tomar una decisión quiero cambiar de trabajo o no y no sé qué decisión tomar porque no sé qué es lo que va a ser mejor para mí o para mi familia o me quiero mudar a otra ciudad entonces la manera en que yo trabajo las progresiones en ese caso para que las practiquen y las aprendan es bueno cómo va a ser tu futuro si tomas tal decisión ahora cómo va a ser tu futuro si tomas tal otra decisión o sea yo lo hago bien concreto ¿sí? y yo digo yo les enseño a mis alumnos que es muy delicado trabajar esto en el consultorio por este tema que la gente muchas veces por más que le decís que este futuro que ven no es necesariamente se va a materializar pero nosotros tendemos a condicionarnos y es difícil comprender esto ¿sí? pero no es más que eso ¿sí? hola buenas tardes acá te veo luces enormes mi pregunta dirigía hacia lo que mencionaste al principio de tu charla de las personas con las cuales uno se vuelve a reencontrar en algunas vidas o sea si sabes base a tu experiencia es porque uno se va reencontrando con gente y otra gente simplemente pasa y no la vuelve a encontrar en otras vidas o por qué por ejemplo al principio o sea en una vida fue un jefe por ejemplo otra vida puede ser alguien de tu familia como por qué nos vamos encontrando con algunas almas si nos vamos encontrando porque dejamos cosas pendientes volvemos al tema básico aquello que no resolvimos lo tenemos que resolver entonces si yo maté a alguien en algún momento lo voy a tener que reparar y además el otro se quedó con bronca entonces me va a buscar te puedo asegurar para vengarse entonces así vamos a ir resolviendo las cosas así que ojo con lo que le hagamos al otro porque si no es en esta vida bueno aquella nos va a perseguir y después bueno está el tema que me preguntan mucho sobre los amores sale ahora mi segundo libro que es amores que vienen de otras vidas sale ahora en mi editorial de España el 9 de septiembre así que en algún momento entrará a nuestros países no sé cuándo pero en pocos días espero y en eso donde hablo más sobre ese tema porque mucha gente viene a querer resolver temas amorosos o también puede ser de relación de pareja o también como decís del jefe, hermano, madre, padre y ahí es donde está mi experiencia o sea yo sé desde la teoría que nosotros encarnamos en grupo de almas y a tu pregunta de si algunas personas nos volvemos a encontrar y otras no yo sé de las que sí nos volvemos a encontrar de las que no no lo sé porque yo veo lo micro digamos yo veo las vidas que se van abriendo pero no conozco el contexto de todas las vidas el karma es muy complejo son muchísimas vidas muchísimas existencias así que yo no puedo asegurar si con alguien no nos vamos a encontrar más tal vez yo creo que cuando terminamos se dice cuando terminamos el karma con alguna persona ya no nos encontremos más o tal vez a un amigo simplemente eso no lo puedo saber pero hay muchas veces que nosotros dejamos pendiente no solamente como habíamos dicho situaciones que nosotros mismos no hemos podido resolver porque esto habíamos dicho no dijimos lo que teníamos que decir nos mataron morimos con dolor y eso es lo que nos queda y nos traba para otra vida porque nos genera miedo etcétera etcétera sino que también relaciones inconclusas ahora a nadie ahora a nadie se le ocurre prometer amor eterno a nadie o sea la gente se separa noviazgos cortos tenemos otra mentalidad porque vamos evolucionando las conciencias pero antes se juraba amor eterno lo vemos en todo el medio evo las películas que yo cuando era chica hablaba de amor eterno ahora creo que no hay ninguna película que hable del tema vamos cambiando entonces ¿qué es lo que pasa? que si antes le prometimos nos vamos a encontrar para todas las vidas no te voy a te voy a recordar siempre o se muere ¿por qué? porque antes por ahí imagínense el medio evo la princesa se quería casar con el soldado el rey no la dejaba ¿y qué hacía? no le decía el soldado por favor andá te lo mandaba a matar o sea eran otras épocas y se quedaban los dos con este amor platónico nunca vivido y se juraban o explícita o implícitamente amor eterno y eso queda porque todas las promesas juramentos no sé incluso pactos todo lo que se les puede ocurrir todo lo que nosotros prometemos si no lo cortamos sigue activo entonces ¿qué es lo que sucede? que por ahí venía al consultorio no puedo conseguir el amor ningún hombre o ninguna mujer me es suficiente o cuando me estoy por casar salgo corriendo y le tengo miedo al compromiso ¿y con qué nos encontramos? que en realidad nadie era suficiente porque lo estaba esperando aquel de aquella otra vida entonces nunca era pero como es inconsciente no nos damos cuenta entonces mucha gente que ha trabajado esto en la terapia después consigue pareja por ejemplo ahí se me llega al consultorio sigo esto no pero que es verdad o resuelve algunas situaciones amorosas o de relación o puede ser digamos con también digamos un problema como decíamos con un vecino o lo que sea ¿sí? pero eso es lo que nos marca que lo que no resolvimos antes nos volvemos a encontrar buenos días Sarita ¿acá? ahí te veo sí bien una consulta respecto a vidas pasadas regresiones a vidas pasadas por ejemplo a veces puede suceder que se encuentra un personaje emblemático por ejemplo un personaje emblemático como por ejemplo Juana de Arco María Magdalena hay en la vida en la tierra se pueden encontrar dos Magdalena dos Juana de Arco sí entiendo tu pregunta porque mucha gente dice que en las vidas pasadas siempre fuimos personajes importantes ¿sí? no es mi experiencia ni la de todos los terapeutas que conozco normalmente son mujeres personas muy normales o tal vez algún rey Juana de Arco justamente es la única que por ahí vi una que parecía parecido a la experiencia lo que pasa es que cuando estamos viviendo la vida pasada no es que decimos yo soy fulano el personaje de la historia no es real eso normalmente ¿no? puede pasar además por otro lado puede ser que sí o sea nosotros el alma es mucho más que el cuerpo físico y un alma puede encarnar en muchos cuerpos al mismo tiempo ¿sí? entonces puede pasar eso pero lo que es lo normal es que generalmente hemos sido personas comunes o en el medioevo había muchos reyes reinas o gente que tenía feudos entonces dicen uy yo soy alguien por ejemplo cuando se empiezan a describir no es que nosotros cuando estamos en la regresión vemos la película como si estuviera proyectada y puedo describir la película de afuera sino yo soy de golpe es como fuera el túnel del tiempo de golpe caigo yo estoy hablando acá entonces ¿qué voy a describirle al terapeuta? porque yo tengo que contar lo que estoy experimentando entonces le digo uy no sé yo soy una persona que la gente me está mirando y parece que estoy hablando uy parece que estoy hablando de algo que les interesa uy a ver ¿de qué estás hablando? te dice el terapeuta uy algo de algo de vidas pasadas y porque a ver entonces el terapeuta lo que hace es lo manda más atrás y a ver uy bueno estoy estudiando vidas pasadas y estoy trabajando uy parece que soy experta en el tema así son las regresiones realmente no sé ni mi nombre y en qué época y no sé a ver por la ropa y lo que conozco de historia parece que fuera una época más o menos como el 1400 así son las regresiones ¿sí? no 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 es uy mirá yo soy el rey de España no ni idea realmente no saben ni de dónde o de o sí por ahí reconocen por ejemplo están en la batalla reconocen un uniforme uy mirá el soldado o estoy vestido con un uniforme de esta manera lo busco en internet y era tal batalla así son las regresiones ¿sí? no sé por dónde anda el micrófono acá hola quería preguntar cómo uno puede sí quería preguntar cómo uno puede llegar a estados profundos de meditación donde uno ve prismas y cosas así como luces y cómo uno puede ocupar eso para la ley de atracción ver luces ver prismas y luces cosas así dicen que en estados profundos de meditación uno puede como bueno lo que pasa es que es distinto las regresiones a la meditación yo por las regresiones no los meto en un estado profundo en realidad en la meditación que es otra cosa yo también soy instructora de meditación por eso algo sé pero el tema es que cuando llegamos al nivel del espíritu ya no hay más imágenes ya no hay más formas entonces llegamos a la etapa de la no forma pero acá para hacer una regresión no llega a ese estado porque si no es otro el objetivo ¿sí? ¿Posegue? a ver la hora aló Sarita hola tengo tiempo creo por acá ¿a dónde? acá acá ahí todos levantan la mano ahí sí a la mitad de tabla eso interesante en lo individual y en lo colectivo las vivencias colectivas de repente hay comunidades o países o que sufren algunas situaciones traumáticas ¿qué pasa en lo colectivo? también ¿hay una consecuencia de las vivencias colectivas? y lo que puede pasar es que ese grupo o sea es difícil yo he tenido hace poquito muy poquito justamente un ejemplo no sé si es a lo que te referís ¿no? pero una alumna mía estaba haciendo una regresión y justo en la misma regresión pudo vivir dos vidas o sea muchas veces pasa eso por eso yo puedo ver la relación directa con el karma entonces era un grupo de gente del medioevo que mandaba a matar una bruja entre comillas una sanadora a la vida siguiente esa sanadora murió furiosa y les dijo que en la próxima vida los iba a matar les dio una maldición ¿qué sucedió? no digo la vida siguiente porque a veces no es lineal ¿sí? en la misma regresión va otra vida en esa vida ella es un jefe nazi y estos que la mataron eran judíos en un campo de concentración son fuertes las experiencias no sé cuánto me queda antes de que tengo tiempo ¿aló? ¿Sanita? sí mi consulta va acá ahí, ahí en relación a si tú a través de las vidas pasadas puedes ayudar a algún familiar tuyo a sanar si sabes que hay algo ayudar con una experiencia claro tengo un hijo con una discapacidad intelectual bueno excelente lo que me dijiste en realidad las regresiones porque es un niño las regresiones están diseñadas para trabajar con gente adulta que pueda o sea sana física mentalmente que pueda responder a consignas o sea es muy limitada yo diseñé un sistema para sortear todos esos obstáculos y que cualquiera pueda beneficiarse diseñé lo que se llama la regresión a distancia entonces ¿qué es lo que pasa? en tu caso lo podría ayudar con un sujeto intermediario porque el alma o sea la persona el cuerpo puede tener alguna discapacidad una limitación psíquica mental de edad porque un chiquito no podría con esta técnica pero el alma no entonces lo que se trabaja es con un sujeto intermediario una persona que es la que hace de sujeto es el que está como paciente en teoría presta su cuerpo su mente a la otra persona entonces algo que traslade su conciencia parte de su conciencia se conecte con el alma de esa persona y es esa persona por más que tenga cinco meses de edad no importa no hay limitación o que esté en terapia intensiva se lo llegue a hacer una chiquita de cinco años en coma y entonces en ese caso utiliza el alma de esa persona que necesita la sanación utiliza el cuerpo y la mente del sujeto capaz de hacer la regresión ¿se entiende? entonces puede ayudar y después que cuando trabajamos una relación con una con una persona estamos ayudándonos a nosotros y a la otra persona también en el caso de los amores y todo eso ¿no? no veo nada ¿ya es? vos grítame dale ellos son los del tiempo ellos son los señores del tiempo dígales a ellos hola a ver tú yo quiero hacer una consulta yo me hice mucho tiempo atrás una regresión pero fue una regresión muy hermosa yo no quería volver quería quedarme allá porque tal vez lo que viví en el pasado era mejor que lo que estaba viviendo ahora mi alma se sentía identificada con esa regresión anterior y no quería volver ¿puede pasar eso? ¿puede ser que mi vida anterior sea mejor que la que tengo bueno, sí obviamente podemos haber tenido muchas vidas maravillosas y lo que se producen son los apegos y tal vez vos abriste esa vida la trabajaste porque todavía estabas apegada a esa vida entonces tenías un atrapamiento porque nosotros tenemos que soltar por más linda que sea la experiencia nosotros siempre hablamos de experiencias feas que hay que soltarla pero hay que soltar las experiencias lindas también vivirla aprender trabajar evolucionar no sé para qué la vivimos vivir y soltarla ¿sí? pero hay que ver cómo la trabajaste terapéuticamente porque en realidad el terapeuta tiene que trabajar para que vos hagas lo que hagas ahí y te libere a veces lo que yo veo con eso es lo que se genera lo que se llama atrapamiento post-mortem o sea después de muerto el cuerpo el alma se quiere quedar está pegado a esa vida entonces parte de tu y no lo tenés que trabajar terapéuticamente para soltarla y saber que bueno bueno en esta me tocó esta pero en otra la pasé bomba está bueno o no sé si acá dicen bomba la pasé bien bien está bueno ¿sí? pero hay que soltar hay que trabajar terapéuticamente para soltar ¿estamos? nos van a echar después si nos querés sacar una foto con todos ahí también y si quieren sacarse fotos tenemos que ir afuera después porque me dijeron que acá tienen que venir alguien más hola Sarita mira te quiero preguntar las almas no tienen género ¿no? no no tienen género y eso también tú lo puedes digamos con las regresiones de los conflictos psicológicos que hay de repente a los amores homofóbicos y homosexuales y la verdad que no sé porque yo no encontré eso en las regresiones como que no importa si sos varón mujer si en esta vida mi paciente un montón de pacientes por ahí gays y no no veo diferencias a que se encuentren acá ah claro sí obviamente se pueden encontrar acá sí 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 puede pasar sí 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 totalmente aparte vinieron a vivir esta experiencia y sí todo tiene que en el fondo todo tiene traemos tantas cosas de vidas anteriores tenemos que empezar a reciclarnos un poco bueno estos son conceptos a qué uno le llama alma a qué uno le llama el espíritu yo le llamo alma a la primera densificación del espíritu porque en realidad no encarnamos todos hay una parte de un ser superior una parte nuestra que no encarna y encarnamos un pedazo digamos que el alma es lo que podemos identificar como lo individualizado pero así lo llamo yo no es que tenga un nombre otro lo puede decir al revés acá ahora sí por acá ahorita ahora sí mi pregunta es por ejemplo podemos acceder a este nivel de conciencia para lograr sanar por medio de otra técnica que no sea la regresión la regresión está lleno de técnicas para sanar no es la única obviamente si vos decís el nivel de conciencia si es por la meditación les aconsejo que todos hagan relajación o meditación todos los días si quieren en mi canal de youtube hay una relajación parecida a esta un poquito más larga que la pueden bajar y escucharla todas las veces que quieran es súper sanador yo digo que hacer meditación es el alimento diario para el alma como comemos Ana acá que es un pano algo más sano verdura hola acá mi consulta es una duda que tengo por ejemplo nosotros tenemos varias almas se supone que cuando nosotros varias almas o sea una alma pero varias vidas ah varias vidas si se supone que cuando nosotros fallecemos siempre sabemos hemos escuchado que nos encontramos con nuestra con nuestra familia pero si uno ha tenido varias vidas se encuentra con toda esa familia en realidad yo lo que veo es que nunca vi que toda la familia te venga a buscar y además el mismo que para el abuelito de esta vida fue tu papá en otra tu mamá en otra el hermanito en otra eso no hay mucha identificación de roles allá arriba arriba dejamos los roles hola en el mundo espiritual hola dígame cuando me tú dices vidas pasadas ¿cuántas vidas pasadas? ¿hasta cuándo? ¿cuántas vidas pasadas podemos tener? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? sí ¿cuál es el fin? en esta encarnación hasta que decidamos nosotros los maestros nuestro espíritu lo que sea que ya pasamos esto es como una escuela ya no hace falta seguir reencarnando acá y tal vez vayamos a tener experiencias en otros planetas hay quien dice que hace falta iluminarnos hay quien dice que no hace falta llegar a iluminarnos sino que nosotros mismos o en realidad como que trascendemos el karma de alguna manera es como bueno pasamos a otro nivel tiene que ver con la evolución de cada uno hola Sarita acá me llamó mucho la atención que dijiste que el alma se puede agarrar varios cuerpos al mismo tiempo uy que tema para que lo nombre entonces me llama mucho la atención como podemos estar nuestra alma en varios cuerpos y si llama la atención es verdad yo no tengo tanta experiencia en eso como para decirle sé que eso puede pasar lo que pasa es que el alma es difícil verlo ver nuestra vida o ver quiénes somos desde el punto de vista del alma pues estamos acostumbrados a verlo desde el punto de vista de la mente y del cuerpo pero para el alma esto es un traje es un lugar donde vamos no es toda nuestra identidad entonces si hay almas que dicen yo quiero acelerarle el aprendizaje pasar por varias experiencias y bueno por eso elijo varios cuerpos puede pasar así como en un cuerpo puede haber más de un alma pero porque se le adosaron otras almas ¿sí? hay que despejar y pasan muchas cosas el mundo espiritual es muy complejo Hola Sarita Víctor tenía una consulta respecto a que si hay una conciencia de que uno de un tiempo no lineal en este caso sería que nosotros tenemos como una digamos una memoria infinita de experiencia si nosotros podemos evocar esos talentos en el ahora y cómo encontrar con esos talentos capacidades potenciales que tenemos cómo podemos encontrarnos con esas capacidades que estamos hechos digamos en este presente para hacerla y bueno sí sería muy interesante en realidad nosotros ya venimos con un plan de vida y de las otras vidas también nos traemos los talentos seguramente nosotros podremos ir recordando a través de la intuición y a través de seguir el camino que vinimos a hacer los talentos porque ya está de que hemos adquirido en otras vidas para hacer lo que vinimos a hacer también se puede hacer una meditación también se trabaja en regresiones el plan de vida es ir al momento en lugar de una vida pasada vas al momento antes de encarnar cuando estás escribiendo tu plan de vida eso también se trabaja en las regresiones y ahí puedes recordar varias veces varias cosas o tal vez ir a una vida donde recordás algún talento pero no es que hace falta ir a hacer una regresión para traerte el talento lo tenés que despertar acá porque ya lo trajiste hola buenas tardes sí una consulta hablaste que finalmente no son nuestras experiencias las que nos generan ciertas cosas ahora sino que eso es lo que se ejecuta en segundo plano lo que quedó inconcluso un proceso dentro de tus estudios has logrado determinar qué emociones o ciertos procesos se manifiestan has podido generar algún patrón o sea temores o algunas cosas se manifiestan de esta forma en el presente hay como una tendencia dentro de todos tus estudios por ejemplo una fobia se manifiesta ahora con un miedo a o hay alguna tendencia algún patrón que hayas podido no en realidad en realidad sería al revés el paciente viene con el síntoma viene con la fobia al agua y en la vida pasada murió ahogado generalmente son de libro a veces es distinto pero no sé tengo un problema la garganta moría ahorcado a veces son un poquito más sutiles bueno tengo fobia al agua porque mientras me estaban ahorcando yo veía el mar a lo lejos entonces lo que pasa se producen asociaciones inconscientes es como el inconsciente a mí me pasa algo yo lo asocio con algo y bueno cuando veo eso me despierta aquella otra experiencia yo le tengo una fobia a un perrito de este tamaño que no me puede hacer nada le podría pegar una patada y lo vuelo ¿por qué le tengo miedo? fobia al gato qué sé yo ¿por qué? porque en realidad cuando estoy mirando el perro no estoy mirando el perro estoy mirando el león que me comió en el circo romano bueno nos van a y lo vamos a tener que trabajar en otra vida así que mejor cortemos acá bueno muchísimas gracias a todos tu proceso de transformación ya ha comenzado así como tú ya son miles las personas que han tenido un despertar de conciencia y se han abierto a nuevas enseñanzas de luz sabiduría amor y fraternidad en septiembre de 2018 la ciudad de Concepción tuvo su primer festival mente, cuerpo y alma junto a grandes relatores quienes en más de 30 conferencias nos permitieron conocer más y conectarnos más con herramientas para aplicar en nuestro día a día MSA Radio presentó conferencias MSA Festival Concepción 2018 conectando con el corazón